¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted una nota muy sabrosa en el sentido literal y tiene que ver con una planta especial, la planta cultivada más importante en la historia de la humanidad, una planta que se originó aquí tras Lomita, en el valle del río Balsas. Esta planta, que ahora conocemos como maíz, comenzó a ser cultivada al occidente del país, la zona general de Guadalajara, Oaxaca, etcétera, bueno de Jalisco y Oaxaca, hace más de 9.000 años. En la actualidad le digo que es el cultivo más importante en toneladas, según los datos de 2019 el maíz fue el cultivo más importante, mil millones de toneladas producidas en 2019 y el segundo más importante fue el arroz con 500 millones de toneladas. Si la producción de maíz duplicó a la producción del arroz, que está en el segundo lugar en la producción mundial de alimentos, el maíz tiene muchas virtudes, tiene una gran cantidad de carbohidratos. Estas sustancias, una vez procesadas por la maquinaria molecular de nuestras células, se convierten en una sustancia que se llama trifosfato de adenosina. El trifosfato de adenosina, se lo he platicado en otras ocasiones, es una fuente de energía natural para las reacciones químicas en el interior de la célula. Alguna vez hicimos la comparación entre el petróleo y la gasolina. La glucosa y otros carbohidratos son como petróleo. Es una sustancia con mucha energía, pero necesita un proceso de refinación para ser utilizada correctamente. Nuestras células tienen unas refinerías que se llaman mitocondrias, en donde ocurre un proceso molecular muy común. Bueno, el proceso no ocurre todo en la mitocondria, pero sí una buena parte. El asunto es que hay un proceso molecular bastante complejo que involucra el famoso ciclo de Krebs, que probablemente recordará usted de la escuela secundaria, que sirve para convertir la glucosa en ATP, el trifosfato de adenosina por sus siglas en inglés. El ATP es como la gasolina, es el refinado del petróleo, el refinado de la glucosa y de otros carbohidratos. Bueno, total, el maíz también es una excelente fuente de proteínas de origen vegetal. Así que cuando come usted, si tiene usted una dieta rica en maíz, ya está cubriendo una parte bastante importante de los requerimientos mínimos de una dieta sana. Por cierto, los frijoles son un excelente complemento, que también es un cultivo nacido aquí en el continente americano. Si usted tiene una dieta basada en maíz y frijoles, ya tiene usted cubierta una parte importante, no completa, pero una parte importante de sus necesidades alimenticias básicas. Claro está, si tiene usted una dieta suficientemente abundante. Bueno, sabemos entonces que el maíz comienza a ser cultivado hace nueve mil años, pero ¿cómo fue el proceso de dispersión del maíz como cultivo? Hay evidencia que sugiere que pasaron algunos pocos miles de años antes que el maíz se volviera popular, primero aquí en Mesoamérica, para luego ser llevado a todo el mundo por los españoles. Un grupo de investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara publican un trabajo en la revista Science Advances, que le hemos mencionado muchísimas veces, una revista que le permite a usted descargar gratuitamente los artículos científicos que ofrece, que son de muy alta calidad, Science Advances. Y en esencia lo que hace este artículo es presentar los resultados del análisis de los huesos de personas que vivieron hace nueve mil años, ocho mil años, en distintas épocas de nueve mil años, en el pasado para acá, en la zona general del suroeste mexicano. Cuando usted come maíz está incorporando calcio, fósforo y otros elementos químicos que el maíz tomó del suelo. Cuando un organismo vivo toma sustancias del ambiente, generalmente las filtra un poquito. Ya hemos comentado en otras ocasiones que existen varios modelos del átomo de carbono, varios modelos del átomo de calcio, varios isótopos. La única diferencia entre un isótopo y otro del calcio es el peso. Lo mismo pasa con los distintos isótopos del carbono. El carbono 2 es un poco más ligerito que el carbono 3, pero los dos sirven para ser las mismas sustancias y reaccionan químicamente igual. Bueno, usted toma la proporción de isótopos de carbono que hay en el suelo y luego toma un pedacito de una planta que se ha alimentado de ese suelo. Y luego verá que en la materia vegetal la proporción de carbono 12 a carbono 13 es diferente. Hay más átomos de carbono 12 por cada átomo de carbono 13. Las plantas a la hora de comer, sea el bióxido de carbono del aire o los minerales del suelo, prefieren tomar, se les hace un poco más fácil tomar los átomos más ligeros. Entonces, si usted toma una muestra de los huesos de una persona que comió maíz, va a encontrar una cierta proporción de distintos isótopos de varios elementos químicos diferentes. No nada más se analiza el calcio o el carbono, sino usted analiza una serie de elementos químicos diferentes y usted ve cómo es la proporción de ciertos isótopos de ciertos elementos químicos en el maíz. Si usted está, come y come maíz de manera regular, la proporción de los isótopos de calcio, por ejemplo, en sus huesos va a ser diferente a la proporción de isótopos de calcio de una persona que está comiendo otras cosas. Si usted va viendo la proporción de estos elementos químicos, de los isótopos de estos elementos químicos en huesos de personas de hace 9.000 años, 8.000 años, 7.000 años, en distintos puntos de México, usted puede seguir el crecimiento de las zonas en donde el maíz era consumido de manera regular. Usted puede distinguir en los huesos de dos personas que vivieron al mismo tiempo cuál de las dos comía maíz de manera regular, porque las proporciones de ciertos isótopos de calcio en sus huesos va a ser diferente que en otra persona. Esto es lo que permitió establecer que hace 4.700 años una fracción importante de la gente que vivía en esa zona ya estaba comiendo maíz de manera regular. Así que parece que a lo largo de 5.000 años la costumbre de cultivar maíz en grandes cantidades y convertirlo en la primera fuente de alimentación se fue extendiendo poco a poco. El maíz al principio parece que se comerciaba a gran escala con otras culturas, parece que había una red comercial muy intensa en Mesoamérica, por eso se puede encontrar huellas arqueológicas de la existencia de maíz en muchas culturas diferentes, pero el cultivo intensivo de maíz fue creciendo poco a poco y no fue sino hasta hace 4.700 años que quedó establecido de manera vaya a gran escala en un rincón de lo que ahora es la República Mexicana. Este trabajo ayuda a recrear distintos aspectos de lo que fue el crecimiento cultural de Mesoamérica. Es curioso cómo la química y la física, empleadas de manera creativa, pueden ayudar a la arqueología a revelar aspectos pequeños, pero que a la larga pueden ser muy reveladores de nuestro pasado. Este descubrimiento podría ayudarnos a entender mejor cómo funcionaban las redes comerciales en Mesoamérica y qué tan compleja era la relación entre las culturas mesoamericanas poco antes de la llegada de los conquistadores españoles. Esto a su vez nos podría ayudar a entender por qué las culturas mesoamericanas tardaron más en desarrollarse que las europeas. Y esto podría ayudarnos a entender todavía con mayor profundidad muchos aspectos de nuestra historia. No existe límite a la importancia de un trabajo científico. Usted hace un trabajo científico en el mundo de la física que ahí le sirve para construir un aparatito que sirve para separar los átomos por su peso. Un aparato que se llama espectrógrafo de masas. Y al principio, pues bueno, ahí está el invento y a ver quién lo usa, ¿no? Es algo que le importa nada más a los físicos. Pero al cabo de pocos años, ese trabajo que se hizo en un laboratorio de física, en los primeros años del siglo XX en Inglaterra, de pronto se convierte de enorme relevancia para los arqueólogos mexicanos y eventualmente para los sociólogos y para otros expertos en las ciencias del ser humano, en las ciencias humanísticas. No existe trabajo científico que sea poco importante. Usted nunca sabe cuándo un trabajo, por pequeño o especializado que parezca, va a tener relevancia a gran escala en todo el mundo. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, elexplicadorpatrocinio.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias.